Y esta semana queremos seguir profundizando en asuntos municipales, por eso hemos invitado a Calamocha Noticias a Sonia Palacio, que es concejal del Ayuntamiento de Calamocha y también teniente de alcalde. Buenas tardes, Sonia. Hola, buenas tardes, Cristina. Y muchas gracias por venir a Calamocha Noticias esta semana. Me ha encantado estar aquí con vosotros. Bueno, te hemos invitado a Calamocha Noticias para repasar un poco la actualidad del Ayuntamiento. El coronavirus sigue marcando estos días y desde el Ayuntamiento habéis impulsado diferentes iniciativas para intentar paliar los efectos. Una de ellas era la campaña de coronabonos, que además hace poco terminaron, a principios de este mes, se podían terminar de recoger todas aquellas personas que hubieran participado. ¿Qué balance hacéis de esta campaña de coronabonos desde el Ayuntamiento? Bueno, a ver, decirte que aún pueden seguir recogiendo bonos, ¿eh? Como hay hasta el 31 de diciembre del 2021 para gastarlos, aún hay gente que no ha venido a recogerlos. Pero vamos, que no hay problema, no hay fecha hasta entonces. Pues a ver, hombre, el balance es positivo. La campaña se hizo con toda la mejor intención, pensando en ayudar a aquellos negocios que permanecían cerrados por la pandemia. Que entendíamos desde el Ayuntamiento que estaban pasando a lo mejor dificultades por falta de ingresos. Y lo que se pretendía era que ellos viesen que los ciudadanos pues estábamos aquí, esperando a que abriesen y apoyándoles. Y bueno, pues una campaña positiva. Duró un mes y poco, porque luego ya pasamos a otras fases y ya pudieron abrir. Y yo creo que la recaudación más o menos fue de unos 13.000, 14.000 euros. No recuerdo exactamente la cifra exacta, pero bueno, bien, positiva. También, además de incidir en la desinfección de calles, que ha sido otra de las iniciativas llevadas a cabo. También el reparto de mascarillas para los niños o de gel hidroalcohólico. Se han repartido productos desinfectantes y también de protección a determinados establecimientos. A establecimientos, por ejemplo, vinculados al ámbito sanitario. Sí, bueno, vinculados al ámbito sanitario, al ámbito hostelero o al comercio en general. Esto sí que lo quiero yo dejar claro porque es verdad que ha surgido por ahí un poco de controversia con la medida. Bueno, a ver, vamos a ver. Las administraciones durante el tiempo este de la pandemia van tomando decisiones en cuanto a ayudas a aquellos negocios que han permanecido cerrados por el tema del COVID-19. Desde el ayuntamiento, esta es una de las medidas que se irán tomando probablemente más. Nosotros no teníamos una base de datos que cuantificase cuantos negocios había en esta situación. Hubo que crearla. Se dio difusión en medios de comunicación, aquí en la televisión, en la radio, en la prensa escrita, en las redes sociales, en la web. Bueno, en cuantos sitios pudimos hacerlo. Para que aquellos negocios que estuviesen en esta situación de cierre o de merma de sus ingresos de un 75% se apuntaran y nosotros poder cuantificar para ir tomando decisiones en cuanto a ayudas. Negocios de todo tipo, como decías. De todo tipo, de todo tipo. Que estuviese cerrado o que tuviese una merma de su ingreso del 75%, que es lo que nos venía marcando también el gobierno. Ahí van dirigidas las ayudas en toda la administración, no solo en Calamucha. Bueno, una vez tuvimos esa base de datos hecha, que se dio un plazo, creo que hasta el 14 de mayo o por ahí, nosotros habíamos comprado desinfectante para entregar y se hizo la entrega a esos negocios que estaban apuntados en la base de datos y que se encontraban en esa situación. Sí que es verdad que hay negocios que se han quejado, hay gente que entiende que había que haber dado a todos, pues ojalá que el ayuntamiento pudiese ayudar a todo el mundo. Entendimos que en este momento era prioritario ayudar a aquellos que habían dejado de percibir ingresos durante tres meses o les había bajado mucho el negocio. Y si que hay algún otro que, pues por lo que sea, que se le pasó, que no se dio cuenta de que había que apuntarse una base de datos que sí que estuvo cerrado, que también no está llegando, oye, yo estoy en el ambiente medio todos los días, me llaman, yo voy a ir tomándome nota y aquellos que han estado cerrados, y a mí me consta y nos consta a todos que han estado cerrados y el motivo de no haberlo recibido es porque no se apunta a aquella base de datos, bueno, pues yo me iré tomando nota y algo haremos. Con lo cual todavía aquellas empresas que se hayan visto muy afectadas. Sí, todavía hay tiempo, yo no quiero que nadie se sienta mal, lo que pasa es que un ayuntamiento tiene un presupuesto finito, ojalá fuese infinito, entonces a la hora de intentar ayudar, pues tenemos que ir a donde pensamos que la cosa ha sido más grave, donde a lo mejor pensamos que han tenido más dificultad. Los que han estado abiertos, hombre, han recibido la ayuda del ayuntamiento desde el primer día, se han entregado mascarillas. El concejal Inocencio Ruiz, y yo alguna vez lo he acompañado también, gracias sobre todo a las mujeres de TK La Mocha, que han estado cosiendo mascarillas y unas campeonas, pues es que hemos ido a llevar mascarillas todos los días. Es que se han desinfectado las puertas de esos establecimientos todos los días. Es decir, que hemos intentado ayudar dentro de las posibilidades que tenía este ayuntamiento. Entonces, bueno, que siempre se pueda hacer mejor, pues sí. Que intentaremos ayudar más, pues también, ¿vale? Pero que nos den un poco de tiempo que estamos pasando momentos duros. De hecho, hablabas del presupuesto y ya se dijo que el presupuesto del ayuntamiento de Cala Mocha, que se aprobaba un poquito antes de que se decretase el estado de alarma, se ponía a disposición de las necesidades que exigiese paliar todos los efectos del coronavirus. No sé si sabemos a día de hoy más o menos cuánto lleva invertido el ayuntamiento en paliar los efectos de la COVID-19. Pues mira, lleva mucho dinero invertido. Lo que pasa es que es verdad que dar cifras ahora, cuando no sabemos aún lo que pueda ocurrir, pues es muy complicado. ¿Vale? Aquí estamos hablando, oye, como Anuel antes hacía una valoración de, oye, cuánto nos podemos llegar a gastar. Pues igual llega diciembre, nos hemos gastado medio millón de euros para paliar los efectos del coronavirus. ¿Vale? Con la merma de ingresos que también sufre el ayuntamiento, que hemos calculado así, a grosso modo, unos 208.000 euros menos que vamos a ingresar. Aquí hay que hacer un equilibrio con el presupuesto y no es fácil. Pero bueno, ahí estamos en esto y haremos las modificaciones que tengamos que hacer. Claro, porque se ha dejado de ingresar el dinero de tasas, como por ejemplo la escuela infantil, actividades deportivas. Se ha reducido también y se ha evitado, se ha eliminado el pago por instalación de terrazas y veladores, también a los establecimientos hosteleros. Con lo cual todo ese dinero el ayuntamiento de Calamucha está dejando de recaudarlo. Claro, todo lo deportivo, pues todo lo que sí, ha dejado de recaudar. Y te digo que más o menos unos 208.000 euros, hemos calculado. Por cierto, mañana, sábado, hay un acto en memoria de las víctimas del coronavirus y de todas las personas que han estado en primera línea combatiendo contra él. Es un acto convocado a nivel regional por el Gobierno de Aragón. ¿Cómo se va a celebrar en Calamucha este acto? Bueno, pues mira, en Calamucha, ya sabéis que es un acto a nivel regional que se va a celebrar en todos los municipios de Aragón, donde el Gobierno de Aragón nos ha enviado la carrasca, que es lo que se va a plantar, y una platica que se va a poner. Y a la entrada del parque se ha decidido ese sitio, a la parte de la biblioteca, a la mano derecha, pues se pondrá, se colocará la placa y se plantará la carrasca. Se ha invitado, a ver, es verdad que nos encantaría poder invitar a todo el mundo, porque ha habido tanta gente que ha colaborado, tanta gente solidaria en Calamucha, que de verdad que además es de agradecer. Lo que pasa es que como no podemos estar mucha gente juntos, pues por lo que ya sabemos todos, pues hemos invitado a sanitarios, guardia civil, policía local, bomberos, protección civil, bueno, más cosa institucional, ¿vale? De la asociación de mujeres que han estado cosiendo mascarillas, que nos hubiese encantado invitar a más asociaciones, que de verdad, pero bueno, por las circunstancias que tenemos, son las que tenemos, y bueno, tenemos que hacerlo un poco más austero. Con lo cual, aunque sepamos que el acto va a ser a las 12 en la entrada del parque, pues pedimos a la ciudadanía que lo vea a través de los medios de comunicación y las redes sociales, ¿no? Sí, si alguien se quiere acercar y se puede mantener la distancia, pues oye, pues que se acerque. Ya te digo que al ayuntamiento nos hubiese encantado, que además ya haremos algo, es decir, el ayuntamiento está trabajando ya en hacer, cuando esto pase, que esperemos que sea más pronto que tarde, pues algo haremos, porque además hay que reconocer a la gente de Calamucha todo lo que ha hecho, ¿vale? Han sido muy solidarios, se han comportado muy bien durante el tiempo de confinamiento, los jóvenes también, los mayores, y bueno, a ver si ahora conseguimos que nos sigamos comportando todos bien, ¿vale? Para recordar que el virus, que siga aquí, que no se nos olvide. Bueno, hace un poquito más de seis meses, el pasado 12 de diciembre, si no me equivoco, el pleno del ayuntamiento decidió que tú tuvieras dedicación exclusiva al consistorio, con una dotación de sueldo de casi 32.000 euros, si no me equivoco, anuales, brutos, y te dedicarías exclusivamente al ayuntamiento, con una labor de no menos de 40 horas semanales presenciales, además en el ayuntamiento. Cuéntanos, ¿qué hace Sonia Palacio en el ayuntamiento con esta dedicación exclusiva que tienes desde hace un poquito más de seis meses? Sí, pues mira, a ver, es que gestiono el día a día del ayuntamiento, claro que son muchas cosas, bueno, yo en principio, cualquier vecino que ha venido, ha llamado, lo sabe, yo estoy dispuesta a atender a los vecinos que llegan, porque hay gente que viene un día, te preguntan una cosa, otra te viene a contar, y yo siempre estoy en el ayuntamiento y atiendo siempre que puedo al vecino que llama o que llega, ¿vale? Y luego pues tengo que gestionar el día a día del ayuntamiento. Aquellas pequeñas decisiones que son políticas que los técnicos no pueden tomar, pues yo tengo que estar para tomarlas, hay muchas, es que te contaría a mí, pues al final me estoy aprendiendo de roturas, de pastos, de leñosos, de urbanismo, de agua, pues bueno, son muchas cosas, ¿vale? La gestión del día a día, que es que era lo que además yo creo que se venía demandando hace tiempo ya, yo por lo que he comentado, y hemos comentado con Manolo y con los concejales de la oposición, es verdad que hace mucho tiempo pues veían que era necesario que hubiese una persona, o el alcalde o un concejal liberado para que pudiese gestionar ese día a día, las firmas de documentos, de padrones, de que una persona venga pueda llevarse el certificado en el momento, bueno, pues eso es lo que hace Sonia Palacio. De hecho, sí, como bien decías, la mayoría de partidos políticos y no todos, en el debate que hubo previo a las elecciones de mayo de 2019, pues la mayoría, por no decir todos, estaban de acuerdo con que efectivamente hubiese una persona que se dedicase exclusivamente al ayuntamiento y que percibiese una retribución económica por ello. Con lo cual, además, tu nombramiento con dedicación exclusiva, si no me equivoco, fue votado por unanimidad, todos los concejales, incluidos los de la oposición, aprobaron este nombramiento. Fue votado por unanimidad y además, mira, yo tengo que agradecer a la oposición, porque siempre a todos, porque es que aquí, con todo esto del COVID y todos estos meses duros que estamos pasando muy duros, para el alcalde, para mí, para los concejales, para los trabajadores, bueno, que es verdad que este ayuntamiento ha permanecido abierto todos los días, siempre ha habido algún trabajador, yo misma he estado, pero trabajadores dispuestos a, porque entendíamos que el ayuntamiento no se podía paralizar, siempre tenía que haber alguien atendiendo al ciudadano si llamaba, si venía, bueno. Entonces, también quiero agradecer a la oposición, es verdad que ha sido una oposición responsable, muy responsable, que nos han dejado hacer, que conmigo se han portado maravillosamente bien y que me están apoyando en todo y apoyaron también mi liberación, eso, no sé si lo he dicho una vez ya, pero bueno, mira, ya que aprovecho que es la primera entrevista, lo tengo que decir, y a los trabajadores del ayuntamiento también, porque han estado todos al pie del cañón. Vamos. Sonia, hablábamos de lo que hace Sonia Palacio en el ayuntamiento y, entre otras cosas, te has dedicado al impulso de varias ordenanzas. Una de esas ordenanzas que ha entrado en vigor hace poquito es la ordenanza cívica. ¿En qué consiste esta ordenanza cívica que lleva en marcha o que ha entrado en vigor a partir del 15 de junio? ¿En qué nos afecta a los ciudadanos de Calamocha? Pues una ordenanza cívica no persigue más que crear una serie de normas para que haya una convivencia en armonía y que el municipio de Calamocha sea un municipio mejor. Que todos tenemos nuestra libertad, pero tenemos que respetar también la libertad del vecino, con respeto. Entonces, lo que perseguimos con la ordenanza cívica es proteger y preservar el patrimonio natural, el mobiliario urbano, lo de las caquitas de los perros que mando uno siempre lo dice, que es verdad, pues bueno, que eso no estaba legislada la sanción y este tipo de comportamientos hay que legislarlos y sancionarlos. O el ruido, bueno, pues una convivencia, una convivencia en armonía. Sí que me gustaría preguntarte, porque como bien hablabas, pues se establecen diferentes tipos de delitos, en función de si son leves, graves, muy graves, diferentes sanciones también, y en esta situación juega un papel muy importante la policía local, que por cierto se ha trasladado de local hace poco, valga la redundancia de la palabra, aunque no signifique lo mismo en este momento. Sí, se han trasladado al pasaje para la FOS, bueno, lo que era la antigua asociación cultural, pues sí, claro, va a jugar un papel importantísimo la policía local, pues habrán que estar en pendientes y, bueno, pues lo que te comento, pues si en algún momento se detecta que hay un comportamiento incívico y que ya está regulado en una ordenanza, pues habrá sanciones, sanciones que pueden ser económicas o que el ayuntamiento, en función de la sanción o de como sea, puede decidir que haya una reinserción social, ¿vale? Eso iremos viendo, pues depende de la sanción. Un trabajo comunitario, como se conoce popularmente, ¿no? Sí, sí, sí. Nos acercamos además, estamos ya en pleno verano, nos acercamos además a la época de fiestas, que se prevé que siga habiendo actividad, veremos qué ocurre con las peñas, y me gustaría preguntar, aunque no es por demonizar a un sector concreto de la población y nada de eso, pero si por ejemplo una infracción la cumpliese un menor, ¿qué ocurriría? Porque claro, ¿quién sería el responsable de esa infracción? Pues el tutor legal, ¿vale? Sería responsable del menor, siempre es el tutor legal, o sus padres o el tutor que tenga. Con lo cual, si es económicamente, tendrían que ser ellos los que afronten los gastos, y en caso de que se cambiase esa penalización por trabajos comunitarios, ¿qué ocurriría? Entiendo que veríamos cuántos años tiene el menor, veríamos la situación, ¿vale? En función de la situación, pues tomaríamos una determinación u otra. De todas formas, cualquier persona que quiera consultar esta ordenanza no tiene más que hacer una búsqueda por la página del ayuntamiento, que está colgada allí, para que conozcan, creo que son unas 15 páginas, para que conozcan un poco en qué consiste toda esta ordenanza. Es extensa, ¿eh? Sí, es extensa, pero bueno, se puede leer. Hay que leerla, yo recomiendo que se lea. Porque al fin y al cabo es la que regula la convivencia. Es la que va a regular la convivencia, y la que va a hacer del municipio de Calamocha, pues un municipio mejor. También ha llevado a cabo la ordenanza de vallado y limpieza de terrenos y solares en el municipio. Esta ordenanza va a entrar en vigor dentro de poco, además. Entra en vigor, si no me equivoco, el día 1 de julio. El miércoles que viene. Sí. ¿Y por qué esta ordenanza? ¿Por qué se vio necesaria? Bueno, mira, la verdad que cuando yo entré, bueno, pues cuando el equipo de gobierno entró al ayuntamiento y a legislar, pues es que detectamos que había muchos solares, sobre todo en el casco urbano, ¿vale? Calamocha, pues que estaban como abandonados, ¿vale? Y se me ocurre alguno, pero abandonados, que además no cumplen con las condiciones de salubridad, ni de ornato, y que pueden ser un foco de incendio, que los hay también. Entonces, claro, miramos a ver y nos dimos cuenta de que no había nada que regulase, que los propietarios de los solares tuviesen que tener, pues, en unas mínimas condiciones de salubridad, pues de ornato de, pues, no sé, de visibilidad y, sobre todo, pues sin hierbas y cosas que a lo mejor puedan producir un incendio y provocar algún accidente, a lo mejor algún crío o algo de eso. Y es que nos pusimos a trabajar en la ordenanza esta, pero además es que fue al principio ya, porque entendimos que es que era necesaria. Es verdad que las ordenanzas, claro, no lo sabes hasta que no entras a trabajar en un ayuntamiento, ¿eh? Tú desde que empiezas a preparar la ordenanza, hasta que la terminas, y una vez terminada te dicen, ahora, para que esto entre en vigor, cuatro meses, y te quedas y dices, cuatro meses. Bueno, pues, además que nos cogió también el tema de la pandemia, que se paralizó todo. Y estamos trabajando, pues, en otras ordenanzas también, que vimos que eran necesarias. Bueno, la del core working, que eso ya estaba Daniel, el concejal, que ya estaba en el equipo de gobierno anterior, ya estaba trabajando en ella. La de la tarjeta ciudadana, que ya sabéis que en el programa del Partido Socialista viene que habrá una tarjeta ciudadana, la va a haber. Y se está trabajando también en esa ordenanza, la de carga y descarga, que también está ahí un poco esto, bueno, un poco, pues, pues, desangelado. Y luego también en la de las actividades deportivas, que tampoco había una ordenanza, ¿vale? Y también estamos viendo que igual hay que modificar alguna, que hay por ahí que le falta algún detalle, o que, bueno, que nos parece que a lo mejor no está del todo correcta, perdón. Así que tendremos que, bueno, pues, que modificar. ¿Son las normativas en las que está trabajando el ayuntamiento? Sí, bueno, luego aparte está el reglamento de la escuela infantil que ha salido ahora, y luego lo de, para que Calamucha sea munición, bueno, consejo de la infancia y la juventud, ¿no? Sí, consejo de la infancia y la juventud para que Calamucha sea pueblo amigo de la infancia, que eso también lo han llevado mi compañera Elisa y Ivana Cris y, bueno. Sí, que ya se expuso en una de las últimas sesiones plenarias, ¿no? Sí. Que tenía que ser aprobado por unanimidad y efectivamente fue aprobado por unanimidad. Sí, exigía, Unicef exigía que fuese aprobado por unanimidad, evidentemente, para que próximos ayuntamientos, independientemente de quién gobierne, eso siga hacia adelante. Entonces, sí, sí, aprobado por unanimidad. ¿Qué balance hace Sonia Palacio estos seis meses de dedicación exclusiva al ayuntamiento? Bueno, a ver, llega un balance positivo, ¿vale? Positivo siempre, porque además hemos trabajado, los concejales han trabajado, el equipo de gobierno ha trabajado mucho, se han hecho muchas cosas, porque yo el otro día cogía el programa electoral con Manuel y lo mirábamos y decía, oye, pues esto ya lo hemos hecho, esto estamos haciéndolo, esto, bueno, se está trabajando mucho y bien y, bueno, con los polígonos agroalimentarios, el industrial, se está con lo de la residencia, que ya está, bueno, pronto daremos alguna noticia al respecto, con alguna reunión que se va a producir ya al mes de julio, pues estamos contentos. Es verdad que después de marzo ha habido aquí un, y ha sido una época muy dura, muy dura, muy difícil para todos, para los ciudadanos, para nosotros, que tenemos que tomar decisiones que, pues que a veces son muy difíciles de tomar y no te gustan, o ves que a lo mejor la gente no termina de entender, porque es verdad que es complicado todo esto, pero bueno, balance de la legislatura hasta hoy, bueno, positivo. Sí que es verdad que la semana pasada sacábamos una noticia en la que los portavoces políticos de los grupos municipales nos contaban un poco el balance que hacían, en general, pues todos hablaban de que su percepción personal era positiva, que, bueno, pues que la gestión del coronavirus también se estaba realizando bien, pero el concejal del Partido Popular, José Antonio Bernaz, decía que creía que los concejales delegados no teníais mucho margen de maniobra por vosotros mismos, porque al final siempre había que esperar a la alcalde para tomar una decisión u otra. ¿Tú qué opinas sobre este comentario? A ver, José Antonio, tengo mucha apreciación a José Antonio, pero yo creo que en este caso ha hablado la inexperiencia de lo que es la administración, quiero decir, vamos a ver, en la administración cualquier decisión es que no es llegar y te cuento algo y yo decido que esto se hace ya, ¿no? No es así, ojalá fuese así de fácil. En la administración, pues primero cualquier decisión tiene que pasar por los equipos técnicos y por intervención, que al final aquí manda intervención más que al alcalde y que a nadie, porque al final si intervención dice que no, es que no, ¿vale? Luego, por supuesto, vamos a ver, en el día a día mío yo por supuesto que le tengo que contar a Manolo Rando todo lo que pasa en el ayuntamiento, todos los días, porque además Manolo es muy alcalde de su pueblo, o sea, tiene que estar informado si no es por la mañana es por la tarde y si no por la noche y de hecho ya sabéis que viene al ayuntamiento, si no viene por la mañana porque sus obligaciones como presidente no se lo permiten, está aquí por la tarde y a lo mejor se va de aquí a las 11 de la noche. Entonces yo siempre digo que, bueno, mi situación es un poco más complicada porque Manolo es muy alcalde, entonces es verdad que tiene que saber siempre todo, pero independientemente de eso, es que las decisiones es que las tiene que firmar el alcalde, claro, es que no las puedo firmar yo, es que son cosas del alcalde, yo puedo trasladarlas, el equipo de gobierno las hablamos siempre, porque lo hablamos todo, todo, y damos nuestra opinión todos y entre todos llegamos a acuerdos. Luego, evidentemente, tiene que estar intervención y por último el alcalde que es el que tiene que firmar, que es Manolo. Y por último, antes de terminar la entrevista, así que me gustaría preguntarte qué balance haces de este primer año de legislatura, tu primer año también como concejal del ayuntamiento de Calamocha, no sé si el ayuntamiento de Calamocha era lo que esperabas, ¿no? Si creías que la gestión iba a ser más complicada, si creías que iba a ser más sencilla. Mira, te voy a ser muy sincera, pensaba que iba a ser más sencilla, de verdad, yo estaba en otro ayuntamiento, ya he estado de concejal bastantes años. Es verdad que, bueno, yo más o menos la administración la conocía, y bueno, pero es verdad que tampoco pensaba que era tan complicada la administración diaria de un ayuntamiento como el de Calamocha, date cuenta que hay muchos trabajadores y, bueno, hay muchas cosas. Ya habéis tenido que abordar también un poco la reubicación del personal, porque se han distinguido las sociedades también. Claro, es cierto que esta legislatura, nada más empezar ya tuvimos que abordar, bueno, pues que desaparecían las sociedades, la de fomentura de cultura, claro, cambiaba todo en el ayuntamiento. Antes eran como tres entidades diferentes, que ahora han pasado a formar parte de una. Toda la contabilidad se lleva desde el ayuntamiento, todos los registros de entrada de todo van al ayuntamiento. Ha habido que reforzar la parte de abajo, que es la parte de registro. Bueno, hay que reorganizar trabajadores, hay que reorganizar el trabajo de esos trabajadores, porque algunos dejan de hacer unas cosas, pero tienen que asumir hacer otras. Y ha sido un poco, para empezar, un poco así que yo decía, uy, madre mía. Luego es verdad que nos tocó también todo el tema del COVID, pero esto es como un máster. Yo digo que yo, vamos, digo, esto voy a salir de aquí con un máster en administración municipal. Pero yo estoy contenta, porque mira, a ver, a veces el ayuntamiento tiene sus, bueno, cosas que te vas a lo mejor mal, pues porque crees que se puede solucionar y la administración es lenta y hay días malos. He llorado, eh, he llorado lo mío. Pero también hay mucho bueno. ¿Y qué crees que queda por hacer en estos tres años de legislatura? ¿Qué crees que tendría que ser lo más importante que tendría que abordar el ayuntamiento de Calamocha? A ver, mira, es que hay tanta ilusión en los concejales y en todos de hacer de... Lo primero, cumplir con el programa electoral, que ya nos dijo Manolo, uy, es el primer día, esto es la Biblia y esto es la Biblia. Y la Biblia hay que cumplirla, eso no nos cabe duda a ninguno. Y más cosas, que intentaremos, bueno, yo creo que alguna cosa más de lo que viene en el programa ya se ha hecho. Pues trabajar con ilusión y trabajar para que Calamocha sea un municipio mejor, trabajar por el empleo que se está trabajando, o sea, pues yo creo que lo que queremos todos nosotros y los de la oposición también, que yo sé que todos vamos a remar en la misma dirección. De hecho, creo que lo que llamamos de legislatura, la mayoría absoluta no lo hemos tenido que utilizar nunca, en nada. Porque además lo tenemos hablado entre todos. Esto es cuestión de remar todos en la misma dirección y la dirección es llevar al municipio de Calamochas en un municipio mejor, con oportunidades, que la gente se quede, que la gente se pueda quedar quien quiera. Y en eso estamos los, el equipo de gobierno y la oposición también. Bueno, pues Sonia, no sé si nos queda alguna cosa más por comentar, algún comentario más que quieras hacer. Pues no sé, bueno, agradecer a la gente. Yo quiero agradecer a la gente porque es que es verdad que además luego en el Facebook y eso salen por ahí polémicas y a lo mejor quieres contestar y es muy frío, ¿no? Yo es que quiero agradecer a todo el mundo, que la gente de Calamocha en general se ha comportado, vamos, maravillosamente lo que era el confinamiento, en seguir las normas, en todo. Pero yo lo que de verdad quiero transmitir es que es que hay que seguir cumpliendo. Porque da la sensación de que hay un poco de relajamiento, ¿no? Aquí, en todos los pueblos, porque, bueno, espérate que el pueblo, te parece que no ha habido muchos casos o que parece que el virus está aquí. Aquí ha habido casos también, como en todos los sitios, y no se puede bajar la guardia porque ya estamos viendo lo que están pasando en otras comarcas de Aragón, por desgracia. Ya van cuatro que han pasado a fase 2. Y la repercusión económica también puede ser brutal para un municipio que se vuelva a cerrar. Entonces vamos a intentar no bajar la guardia. Es verdad que con los jóvenes, nadie acusa a los jóvenes de que se comporten. Si se han comportado como unos campeones, lo han hecho fenomenal. Pero hay que seguir haciéndolo fenomenal. Y yo entiendo que se quieran juntar, que se pueden juntar, porque tienen el mismo derecho que tenemos los adultos. Pero también es verdad que es una población que, pues por las condiciones físicas que tienen, pues a lo mejor el virus no lo pasan de la misma forma y hay muchísimo asintomático. Y a lo mejor un crío de 20 años coge el COVID y ni se da cuenta. Pero claro, que no se dé cuenta, él no quiere decir que no vaya a contagiar. Igual que un adulto, que yo también lo puedo coger y puedo contagiar. Y las sanciones, si hay que sancionar, es verdad que yo lo he visto comentar, claro que sí, a los adultos y a quien cometa la infracción. Me da igual que tenga 20 años que 70, ¿vale? Pero yo de verdad que lo que pido es que no se baje la guardia. Y que nadie piense que tomar una decisión al ayuntamiento de prohibir algo es que no es nada fácil. Es que es muy difícil, porque es muy poco popular. Quiero decir, que más nos gustaría que intentar, que cualquier cosa, que abrir la piscina nos costó dos meses o más de nervios, de ver cómo lo hacemos, de cumplir el protocolo, de que venga sanidad, que por cierto ha dado yo el visto bueno. De preocupación, porque es que el ayuntamiento se preocupa de su municipio, se preocupa de que no haya un rebrote, de que desinfectar las calles todos los días como estamos haciendo. O sea, es que no os imagináis con lo de la desinfección de las calles. Es que ahora me acuerdo y me río, ¿eh? Pero mira. Me pegué un día entero mirando los componentes de, porque yo quería, me encargué de las compras del desinfectante y eso, claro, yo súper nerviosa mirando los componentes. Se llamaba la empresa, digo, a ver si esto va a ser nocivo, a ver si, porque no sabes a qué te enfrentas, no sabes qué. Y el primer día que se desinfectaron las calles, es que me metí debajo del chorro. Según estaba, de verdad, te lo prometo. Estaba el atomizador, ¿no? Y digo yo, pues mira, yo me quedé así, me voy a meter debajo, como que no quiero la cosa. A ver si me hace algo. A ver si realmente es inocuo. A ver si de verdad esto es inocuo y de verdad no. Es que lo pasamos mal, lo pasamos muy, de verdad, muy mal. Que yo entiendo a los padres, que yo entiendo a los jóvenes, que nos entiendan al ayuntamiento también, que la situación de la administración es complicada a la hora de gestionar esto y difícil y tampoco conocíamos nada y que seguramente, porque es verdad que nos hemos equivocado una vez, que nos equivocamos con el tema de las piscinas, oye, luego rectificamos cuando vimos que nos hayamos equivocado nosotros y otros ayuntamientos. Y que haremos cosas bien y haremos cosas mal, pero esto se trata de salir adelante entre todos. ¿Vale? Un poco de paciencia por parte de todos. No pido nada más. Bueno, pues, Sonia Palacio, muchísimas gracias por habernos acompañado esta semana en Calamocha Noticias. Como siempre, vamos a seguir informando de todas las actuaciones que vaya llevando a cabo el ayuntamiento y, en primer lugar, de ese acto que hay mañana en el parque, a las 12 de la mañana, donde se va a plantar la carrasca en homenaje a las víctimas del coronavirus y a quienes han estado batallando en primera línea contra la COVID-19. Muchas gracias. A vosotros.